Dice Bella silueta que camina en medio de la tormenta Opera cumbia Un aplauso por favor para Vemente Soy Salomé con la cabeza del bautista Jezabé y su lengua de espada Soy la de las diez nubes de miel Jezabé y su lengua de espada Un aplauso por la mañana Que tornando direcciones Del respiro de la luna La oscuridad se diluyó En la luna Al netarga vuelve en órbita luna Porque el amor El amor lo salva y lo mueve todo Pocque en masque Pocque no yo no no deseo